Hola que tal, yo soy Ginger, bienvenidos un día más a mi canal Bajo esta cara se encuentra una persona que está hecha polvo, vale, llevo dos semanas, más de dos semanas ya mala Necesito recuperar ya mi vida, o sea, lo necesito, la mía y la de mis niños Tengo aquí a los dos chiquitillos, que llevan más de dos semanas también malos Y esto es una auténtica caca de la bata En fin, hoy os traigo un vídeo de novedades de Mercadona Y luego al final del vídeo os enseñaré la de Gustavo, vale, de este mes Que todavía no la he abierto y la estoy loca por abrirla ya con vosotros y que la veáis Si recordáis en el anterior vídeo de compra de Mercadona y novedades Os enseñé unos labiales, la nueva gama, la nueva colección de labiales y de lacas de uñas Y no sabía si iba a caer o no iba a caer, bueno al final he caído Al final he caído, he pecado y he terminado comprándome este labial, es el número dos De la colección Velvet Nudes y ya lo he probado Al principio dije, uuuh, no me va a gustar nada Porque es como que te palidece mucho el labial y te lo borra Pero conforme van pasando los minutos, o sea, ni siquiera un rato grande, o sea, los minutos Va subiendo mucho el tono y el color y ya sí me empezó a gustar Es verdad, es verdad que dura bastante, es decir, que son colores bonitos Y también es verdad que se marca muchísimo la rúa del labial, sobre todo de arriba Por lo menos a mí se me marca muchísimo Y bueno, su precio no llegaba a los 5€ Mucha gente ha dicho que es muy caro, yo lo veo normal, ni muy caro ni muy barato Teniendo en cuenta que trae 8ml y que son más de largo duración Tampoco lo veo tan caro El aplicador es así Vale, lo voy a probar aquí con vosotros para que veáis como Al principio parece súper palidezco y feo Y luego como que se va subiendo el color Me voy a acercar aquí un poquito y me los voy a pintar en directo Bueno, deciros también que huele muy muy bien Yo diría que huele como a fruta Me lo voy a poner, para que lo veáis Mirad Ahora queda así y luego se va subiendo un poquito más el tono, es verdad Que esta es la tercera vez que me lo pongo Y parece que como cada vez va más oscurito No sé si es que al abrirlo como que se osida un poco O qué Pero si veis, pues bueno, es un color muy mono Y ya veréis como se va como subiendo ¿Lo recomiendo? Pues yo sí lo recomiendo Un labial así para todos los días A mí me gusta No es incómodo de llevar Es verdad que como he dicho se marcan las arruguitas Pero luego no se va saliendo Es bastante fijo Hombre, si comes algo aceitoso se te va moviendo Porque eso le pasa hasta el más fino del mundo Menos los Maybelline Pero yo sí lo recomiendo Para todos los días está bastante bien Creo que el 1 no me lo compraría Pero el 3 lo probaría Lo probaría Porque es como más amarronado Y a mí también me gustan mucho esos tonos Pero bueno Aquí os lo dejo Ya vosotros hacéis lo que queráis Yo os digo que el labial es bonito Y tampoco es que yo tampoco lo veo excesivamente caro 4,75 Yo lo veo bien Las lacas la verdad es que no me llaman nada Porque yo sabéis que suelo usar la permanente Bueno, semi permanente en casa Ahora mismo no la llevo Porque necesito sacar tins para hacérmela Y ha sido imposible Y de verdad, perdonad los ruidos, vale Pero es que tengo a los dos que quedan aquí Son colores muy monos Pero yo es que hacérmela Y no duro ni 5 minutos quieta Y con los niños es imposible O sea, yo tengo que hacérmela siempre permanente Y nada, así que De momento, mirad ¿Veis como ya ha subido más? Es muy mono Otra cosita nueva Por lo menos que está en mi mercadona Son estos jabones Se llaman Jelly Soft Y lo hay de dos colores Al menos en mi mercadona Lo hay en color verde Y este que es como rosa neón Súper fosforito Y bueno, esto Tiene como un liquidillo Pone que es como una gelatina Y la forma de empleo es Humedecer el jabón con agua Y frotar Hasta cocer el espuma Vamos, prácticamente Como cualquier jabón Cuando lo pruebes Yo te lo doy Tú me lo das, vale Cuando lo pruebes Os contaré Ahora mismo así No huele absolutamente A nada Y os dejaré Los precios también, vale Otra novela en mi mercadona Por lo menos en el mío Que antes no estaba Es este pan, vale Son como unas chapatas Que son chapatas cristal Ya lo hemos probado Con aceite de oliva Y pone que es Sin aditivo Y con masa madre Vienen 4 unidades Y por dentro Está bueno Es como Con muchas burbujitas Así de aire Muy aireado el pan No sé La verdad que está bastante bien Así que Yo os lo recomiendo Luego otra novela En mi mercadona Por lo menos en el mío Es nuevo Yo no sé si en otro estaría Pero en el mío es nuevo Hay una nueva sección Donde están Los aspachos Las porras Las tortillas Y todo eso Hay como una nueva sección De comida preparada Comida preparada En plan Como el listo para comer Que te llevas a tu casa Pero viene envasada Había carrillada En salsa Albondigas en salsa Pollo con almendra Pollo al curry Espagueti Carbonara Páster de no sé qué Tila Lasaña bolognisa Canelones Con setas y trufas Si no me equivoco Había un montón de cosas ¿Vale? ¿Qué he cogido yo? Yo he cogido Estas dos lasañas Había De Como doble Y sencilla Este es el individual Y también había De salmón y brócoli No sé Había bastante variedad Esta Yo he cogido Lasaña Esta Con espinacas Y requesón Y se ve que tiene Como piñones Y pasas No sé si lo podéis ver ahí Lo veis que tienen Como piñones Y pasas Y luego he cogido Esta que es de Carne Y boletos A mi me gustan mucho más Los canelones Que las lasañas Y también viene Una pinta buenísima Y esto es Calentar en el microondas Le quitáis el envase De papel De cartón Y Y el plástico Y dentro Lo que trae Es un envase De bambú Sentida la pastura Eso Dentro lo que trae Es un envase Como de bambú Que se puede meter En el microondas Y es calentar Y listo Ya viene Gratinado Y todo Luego había El de salmón y brócoli Que os digo También eran pequeñitas No eran grandes Y la verdad Que me pareció caro Porque era el mismo tamaño Que este Y valía como Un euro y pico más No sé si vosotros Habéis probado Este tipo de De platos preparados Gracias Yo me he quedado Con la curiosidad De probar el El pollo con almendras Sobre todo Y las albóndigas Así que dejadme En los comentarios Si lo habéis probado Y que tal está Porque ya sabéis Que la sección de listo Para comer de Mercadona Fue como un poquillo De desilusión Así que eso Decidme Que tal Si la habéis probado Que tal os ha parecido Yo me la probaré En las lasañas Y os diré Que tal están ¿Vale? Luego también Ya sabéis Que esto lo enseñé En el anterior vídeo Las galletas 0% azúcar Añadido De chía Y espirulina Y me habéis preguntado Si están buenas Están buenísimas Tienen un sabor Que me recuerda Muchísimo a algo Y no sé Identificarlo Están muy muy buenas Así que A ver Si sois unos gurús De la alimentación Que no compráis Nada procesado Pues no la compréis Pero si de vez en cuando Os dais algún capricho Yo sí os la recomiendo La verdad Que están Muy ricas A la niña también Le gustó mucho Y bueno Que he repetido Y por último Lo que hemos cogido Es esta mozzarella Light Que también es novedad Y bueno Pues una mozzarella Un poco más ligera Con leche desnatada Os voy a decir Todas las novedades Que he ido viendo Y lo primero Que os quiero decir Son unas galletas Que había Galletas de María Sin gluten ¿Vale? Que la verdad Es que está muy bien Porque Joé Pues también tienen derecho Las personas Que son celíacas A comerse de vez en cuando Una galleta María Que es verdad Que no es lo más sano Del mundo Pero yo que sé No sé Me parece que está muy bien Que hagan cada vez Más cosas de estas Y es sin gluten Y sin lactosa Y el precio Es de 1,30 Otra cosa Que me encantó Que espero Que siga para el verano Porque soy muy fan De la horchata Y de las bebidas De chufa Me encantan Y han sacado Como un nuevo formato De horchata Y lo está Está la horchata normal En cartón Y luego está La bebida de chufa Sin azúcar añadido ¿Vale? Lleva edulcorante Que si no toma edulcorante Pues no La probéis Pero a mí De vez en cuando Como me da igual No la he comprado Porque la verdad Es que ahora mismo Me apetece la horchata Tanto como nada Porque lo que necesito Ahora mismo Y me apetece Son cositas calentitas No frías Y no la he querido coger Pero creedme Que la probaré La probaré La que no lleva azúcar Añadido Vale 1,35 Y la normal Vale 1€ Otra cosa también Que he visto Que había de novedad Son estos cereales De aquí Que os voy a dejar aquí Que son Como los típicos Las almohadillas Estas rellenas De chocolate Con amellana Que están buenísimas Buenísimas Eso es un vicio Mejor no comprarlo Pero sin gluten Su precio es de 1,90 Y bueno pues igual Para las personas Que no pueden tomar gluten Me parece que está muy bien Que hagan de todos Los alimentos iguales Y puedan también Darse sus caprichos Tenemos aquí un concierto De toses Y estos nudos Que no los podéis imaginar Otra novedad Es este Agar agar Gelificante Vegetal Que Que bueno Que para las personas Que no Que son vegetarianas Y veganas Pues es una opción Para hacer gelatina Para fresar tartas Etcétera Y su precio Era de 1,95 Y hasta aquí Las novedades Ahora voy a empezar Con la de Gustavox Que sabéis Que es una cajita Que yo recibo en casa Mensualmente Que me la envían Como una colaboración Que no me pagan Por enseñarosla Ni por deciros Nada bueno de ella Ni nada O sea me la mandan Yo puedo dar mi opinión Y me dan Un código de descuento Para que vosotros La podéis La podéis comprar A mitad De precio Si sois Nuevos clientes Digamos Entonces Yo os dejo siempre Todos los meses La cajita de información Mi código Y el enlace Para que lo compréis Desde ahí Desde ahí Si lo compráis Una persona que lo compre Yo me llevo Una pequeñísima Comisión Que es insignificante La verdad Pero bueno Que si la vais a comprar Y eso Porque queréis utilizar mi código Pues está bien Porque bueno Yo me llevo Una pequeña comisión Y así pues Nos la quitamos Entre todos Bueno Por aquí me viene El folletito Con todos los productos Y los precios Deciros que Esta caja Estaba valorada Creo que Más de 23 euros Por ahí Si no me equivoco Y la compráis vosotros Con mi código A 799 799 Os puede llevar Pues todo lo que viene En esta caja Ya sería la siguiente ¿Vale? Vamos a empezar Leito Me duda Lo primero que vemos Por aquí Es este Endulfante de Trubia Yo esto lo he probado ya ¿Vale? Es 0 calorías De Stevia Y su precio Es de 2,85 Luego vienen Estas barritas Que son Be kind Ya vinieron En otra caja Y estaban Buenísimas Esto está Buenísimo Son Dame a mí Dame a mí Hay otra Esta es de Almendra y coco Son Libre de gluten Sin colorantes Ingredientes Que puedes ver Y pronunciar La verdad Que de verdad Que están buenísimas ¿Otra? Otra Cada una Son 1,99 Y aquí viene otra De Mantequilla De cacahuete Chocolate Negro O sea Esto tiene que estar Otra cosita Que viene Por aquí Es este pan De Xtreme De la marca Santiberi Este pan Yo lo usaba Antiguamente Mucho Cuando me ponía A dieta No sé por qué De farmacia Y de cosas De esas Me mataban Siempre estos panes Y estos son De Es integral Con semillas De lima Y la verdad Es que a mí Este pan Me gusta muchísimo Juntadito Con cualquier cosa Está muy rico Y su precio Es de 2,70 Más cositas Luego viene por aquí Este paquetito De galletitas Que son parecidas A las que yo he comprado También de quinoa De la marca Rio Nature Y su precio Es de 1,20 Son galletitas De quinoa mini Con un delicioso Toque de naranja Luego viene Este pan de leche Con masa madre De la marca Pasquier ¿Vale? Y Y nada Pues Pan de leche Este blandito Suavecito Su precio Es de 1,99 Fijaros que ya La casa Estaría Más que amortizada Esto Es lo que Más ganas Tenía de probar Porque lo he visto A alguna compañera Es un Topping De Nestlé De la lechera Y este sabor Lemon pie Si hay algo Que me gusta En la vida Es el Lemon pie Me encanta Y bueno Ahí te pone Que es como Para las tortitas Pero tiene Una pinta Increíble Y Su precio Es de 2,95 Más cositas Mi vida Esto es para ti Esto es para mi Como lo sabe Mi niño Mira además Es que es Infulinia Mi hijo me ha leído Ha dicho Esto es para las gorditas De mi mamá ¿Que si? Para la barriga Para la barriga Viste aquí la barriga Y dice yo Para la barriga Te como Infulinia con hinojo De la marca Orvima Lleva malva Hinojo Sauco Y naranja Y manzana Perdón Y el precio Es de Venga 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 No No 2,29 Mirad Para ti Para ti Y para Hugo Mirad Se llama Cimiminis Y son como cereales Chiquititos Y pone que Que tiene sabor A Canela Son integrales Vale Su precio De los cereales Es de 3,10 Leche Eco Con Silactosa 6,000 Matadas A mi niño le encanta la leche Pero ahora no puede tomar mucha Pues nada No tiene mucho más que decir Una leche Buleba Eco Silactosa Y Selly Y el precio de esta leche Leo A lo decimos Es de No la veo 1,39 Leito Y esto Esto si que es para mamá Que si Si Capé Bueno me encanta Ahora mismo es verdad Que yo estoy utilizando Las casulas Pero la verdad es que Mi intención es En cuanto pueda Pasarme a una de estas Cafeteras Que te hacen el café Con la leche Con espumita Esa es mi intención En cuanto pueda Porque esto ya Las casulas muy altas Y por último Trae Muestras de cacao Valor Que estos son Regalos Esto no te pone precio Ni nada Porque son muestras Que es 100% cacao Y 100% Natural Trae 3 Nosotros usamos Cacao de este puro Así que nos va a venir Muy bien Para los palacales Y niños que si Así que nada Pues este ha sido El vídeo de hoy Me perdonáis Las toses Los estornudos Las voces Y las caritas Que salen por ahí Y todo Porque Esto es lo que hay Ahora mismo en mi vida Resfriados Toses Y antibióticos Y jarabe Y pastillas Y de todo Pero yo necesito Necesito O sea No toques la cámara Cariño Vente aquí con mami Yo necesito O sea Necesito Hacer algo En mi vida Aunque sea Grabar un vídeo De 20 minutos Pero Hacer algo Que yo diga He hecho algo Porque la verdad Es que estoy No tengo cuerpo De nada Además este Es el panorama Que tengo 24 horas He dado a mi Día y noche Y he estado Sola Una semana Casi O sea Morí por Dios Que os voy a contar Bueno Pues si os gustan Este tipo de vídeos Dejádmelo Hacérmelo saber En los comentarios Con vuestros likes Y por supuesto Si quieres Seguir viendo Este tipo de vídeos Pues suscríbete al canal Y así no te perdes nada Es que es gratis Leo ¿Tú lo sabes Que es gratis? Sí Pues venga Vamos a decir Adiós Adiós Lo quiero Lo quiero Adiós Adiós